Gran, gran actitud de los veteranos del equipo, Oscar Díaz en el 2005, el último gol que hizo. Gran actitud del equipo. Cuéntame el gol, cuéntame. Bueno, el gol un centro de la derecha. Cerró los gols y le pegó. Vino la pelota colgada, la calculé milimétricamente y la puse del palo izquierdo del arquero. El 1 a 0. 1 a 0. El 2 a 0, un centro de la derecha. Último hombre, entrado por detrás, el número 3. La coloca entre el palo y el arque.